¿Para decirle que ni lima ni machete tiene? ¿Todo lo vendí allá? ¿Todo? No, ahí sí está fregado Está fregado de esa manera Está muy bicho para que lo consuma el vicio Pachino ha hecho los tragos ayer y aquí anda trabajando ¿Pregúntale Obedo si tiene vicio? ¿No tiene? No pues, el alcohólico no acepta que es un alcohólico ¿Todo esto? ¿No puede estar escaldiendo? ¿Puedo ponerse a perra que lo anda en chine anda? Vamos a tirar leñitos para que se amarre ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¿No has visto en TikTok, William? Este... ¿Cómo los colombianos sin usar una bomba de agua pasan el agua? ¿Cómo? ¿Cómo los colombianos sin usar una bomba de agua pasan el agua? ¡No! ¡Ey! ¡He volado! ¿Usted le puede ayudar en su casa, mire? Se había olvidado decirle Se lo voy a buscar, creo que lo guardé ¿Cómo hace? ¿A gravedad? Es un... son... son cuestiones físicas Creo que es de la física ¿A pura gravedad? Más o menos Más o menos, más o menos así funciona el volado No es a gravedad, es al revés Porque yo tengo entendido que... Vaya, digan... Si viene a gravedad el agua de allá para acá Y no alcanzas a atrapar a otra parte Usted llena un tanque allí hasta donde llega La gravedad esa Y de allí Vuelve a... A darle otro, que son por otro lado No... Aquí está, venga Aquí está No, eso es a base de vacío, fíjese Me voy a apagar esto Estoy un poco aflegido A que el gavilán oiga la bulla que tiene Vigiendo modesto está ¿Me lo quiere llevar? Si Es delicioso No lo voy a llevar Es que nada se da bueno con estos palitos Pero es que los dejan crecer demasiado, William Es que aquí ya tenía más de 2 años Que lo ha enfermado Y viera que este palo Es arracado Era arracado negro Es más duro que arracado blanco Hay dos clases De arracado Va para chino Este es el gavilán Pues para chino Se puso trallado ayer y todo Pero aquí anda echando rato Si Yo pensé que no iba a venir Estaba bien embramado Como dijo aquel No va a ir a trabajar Pero que es Ya le quito la La embramuda Aquí está Ya le quito Si Así es suficiente Llegué Unos tres días más Agarra bramá De vuelta Si Quieres que te quito el chicharrón o quieres pollo pinto no, yo voy a comprar un corvo el rato y ahí se me acabó uy, estas vacaciones se vieron fallecidos accidentes de tránsito y ahogados todos por causa del alcohol, o la mayoría bueno, y ese niño que se ahogó allá en su pulpo ah, güey, yo no sé cómo va a salir ese volado pero ahí pues las autoridades tienen que investigar si el niño se ahogó, pues eso fue negligencia usted sabe que un niño no puede estar solo en un lugar profundo, pues o sea, en el río no puede estar solo independientemente si es profundo o no peor un niño de 6 años son explicaciones que los padres tienen que darle a las autoridades, verdad dónde estaban ellos por qué no había un adulto cuidando del niño las investigaciones hay padres que son bien descuidados por eso, no sé si ese es el caso, William ahí los niños son tremendos y al menor descuido de uno pues ya están en el agua no sé que los niños son pero cuando uno va a un lugar así lo que uno tiene que hacer es en ningún momento quitarle la vista encima al niño yo se los digo porque también soy tata pues y cuando llevaba a mi hijo al río o a la playa no hombre, mi deportero me tocaba estar no, si solo desde que uno llega el niño corría para la playa y para el río entonces que le tocaba a uno todo el día detrás de él entonces pues a saber qué fue lo que sucedió ahí pero lo del niño sí fue lo más lamentable quizás 6 años se ahogó aquí en las fosas que están abajo del puente de los amates este, en el río Zumpul buscando para nombre de Jesús eso es parte de San Isidro Labrador este, uno de los pequeños municipios que cuenta Chalatenango micromunicipios son son bien pequeños este, quiero ver San Luis del Carmen este ¿cómo se llama el otro? San Francisco Lempa no es como que fuera de así nomás San Antonio de la Cruz San Isidro Labrador bueno y otros y otros son municipios bien 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 pequeñitos este entonces a veces uno no sabe si pues todavía San Isidro Labrador o si es San Antonio de la Cruz de tan pequeños que son bueno el tema es que pues es lamentable lo del niño yo el día de ayer anduve en Los Chilamates porque el sábado de gloria se había ahogado un chamaco allá en la zona del barcaje Los Chilamates este ayer en la noche me avisaron de que ya lo tenía que habían encontrado el cuerpo ¿ya lo había encontrado? sí mandingo le decían mandingo le decían al chamaco que se ahogó en Los Chilamates en Los Chilamates ahí te vamos a ver los niños allá por el barcaje por donde está el cementerio mandingo este se ahogó sábado ayer lo encontraron ya tarde está yuca si uno no tiene cuidado pues sale caro el tema de gente bebiendo y conduciendo es otro tema eso es yuca también en la tarde no sé qué van a hacer güine no sé si voy a regar aquí yo a ver qué dicen no nada ¿por qué? no yo decía como siempre van a vagar ah vamos 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 chile chile son 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 quiere pescado dice su hermana pachindo que pica o no pica qué es eso esclavo de olor a nombre hasta la lengua le da mejor es la mejor medicina para el cómodo después es hora de ser ah si así es domingo enrique si si el día de ayer tocaba salir a grabar pero pues este ellos tenían la excursión entonces ellos fueron a la excursión yo me quedé descansando en la casa aunque descansar es un decir cuando no salgo a grabar pues me tengo que estar en la computadora Iván Zamorano nos dice saludos al doctor Galán y para el coronel Mazamorra dice el mudo ni parar se podía ayer en el majagüaldi y le decía levántese porque le hablaba que se quitara porque ayer se quería parar no hombre es que es que son buenos para decirles ah Modesto me comentó que se arruinó el bus cuando iban para allá si en el pollo de pasteles pero y como que le llegó el repuesto tan rápido William a la boca andaba el bus el otro se llamaron ah que suerte verdad y ayer lo mandaron para allá que suerte tuvieron gracias por suerte así es Domingo Enriquez mira mira miren los pescaditos fritos son buenos pero este fíjense que el tema del pescado creo que mientras más pequeños más ricos son traigan el plato miren Orlando Víafuerte ah si viejito del barcaje de ahí de los chilamates si mi intención originalmente es porque a mí me contactó este Peter de la página de Cantón Atiucoyo y me dijo que si podía apoyar a la a la mujer y al hijo pues para ir a transmitir allá al barcaje porque pues ellos necesitaban comunicar a todo lo que era protección civil pues para que se hicieran presentes para la búsqueda de del cuerpo del chamaco del mandingo este y pues cuando nosotros llegamos ya estaban las autoridades ahí al parecer lo habían andado buscando desde ayer pero todavía no se tenían noticias de los buzos al parecer pues ahí creo que ya es otro mecanismo pues a través de protección civil que se hace este el llamado a los buzos entonces cuando yo llegué pues tiré el drone pero no conté con dos cosas la primera fue de que las baterías yo las tenía completamente cargadas en mi casa y cuando se las puse al drone pero yo el drone las cargué y las guardé hace como dos semanas que no usaba el drone y cuando tiré el drone resultó de que como el 40% de carga tenían las baterías y son baterías originales pero pierden la carga al tenerlas guardadas y son baterías y son baterías